Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la paz. Y no precisamente sobre un concepto bonito de la paz, sino algo en lo que pienso bastante. Y es que, gracias a la ideología política actual en Bolivia, gracias al movimiento, al socialismo, la paz, para mí, se ha convertido en una especie de gulag. Aquí en la imagen que les muestro en pantalla, tienen un resumen bastante certero. El sistema gulag se ha traducido generalmente como centros de detención para prisioneros políticos, la paz. Pero su alcance fue mucho más amplio, entre delincuentes comunes, prisioneros de la guerra civil. Es decir, en el conflicto del año 2019, donde los golpistas del MAS, donde los agresivos, donde los grupos de choque, gritaban guerra civil, pero en realidad era que el pueblo era la víctima. Y ellos los agresivos, los que transgredían los límites de la violencia. Así que, los prisioneros de la guerra civil, guerra civil entre comillas, que en realidad ellos eran los agresores. ¿Quiénes serían? La Unión Juvenil, en este caso en Santa Cruz, aquellos que, enardecidos y fastidiados por el secuestro del gobernador Camacho, salieron a protestar y fueron detenidos un montón de gente. Y que, muy probablemente, pueden ser llevados a Chonchocuro para que sirvan igual como ejemplo, como lo están haciendo con Camacho. Cualquier persona, cualquier individuo, que se oponga a los caprichos nefastos de la dictadura castrochavista en Bolivia, pues bien, pueden ir a parar a Chonchocuro, siguiendo la lógica del sistema del kulak, ¿no? Disidentes, ex-aristócratas, personas de negocios, terratenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier persona que se oponga a la dictadura y entra, el concepto entra perfecto, se adecua también a la paz. Y no lo digo para desprestigiar la paz, el departamento es maravilloso. Me refiero a Chonchocuro, me refiero a las cárceles utilizadas para que sirvan de una especie de kulak en Bolivia. Y lamentablemente, eso es algo que se ve cuando el gobierno, por medio de la policía que más parece en narcos, secuestran a personalidades opositoras. Ejemplo, Yanin Áñez, Marco Antonio Pumari, Camacho, cualquier líder anterior o nuevo de Adepcoca, cualquier campesino, cualquier personaje que esté oponiéndose al capricho del gobierno de una manera, pues, ferviente, va a ir a parar, ya sea por un caso real o armado, generalmente son armados, a parar a Chonchocuro, el kulak en Bolivia. La situación que hicimos desde la Asamblea Legislativa Plurinacional con la Ley del Censo. Todos ustedes han sido testigos, mi persona ha sido parte del comité redactor de la concertación de la Ley del Censo, junto con otros dos diputados de las otras fuerzas políticas. Y ese esfuerzo que encaminó al país a una senda de pacificación, de reencuentro, de concertación política, las políticas de Estado, a la vuelta de la esquina, ha sido tirada al canasto de la basura, porque ha entrado en acción lo que todos ya sabemos, este contubernio delincuencial gubernativo judicial, que se inventa delitos, manipula procesos, secuestra a personas disfrazando de falsas aprensiones, utiliza a Chonchocuro como un nuevo campo de concentración de los opositores, y esto ha generado, por supuesto, una reacción ciudadana en el conjunto del país, de defensa de la democracia, con marchas y movilizaciones del día de ayer pacíficas, que han sido violentamente atacadas por esos grupos de choque, obviamente promovidos y dirigidos por el gobierno, no, pero lo más importante, lo más importante, es que están haciendo esta agenda, que está surgiendo de toda esta ciudadanía movilizada, tanto cívica como de las plataformas, la idea de un cabildo. Yo creo que es muy importante hablar de un cabildo, de un mega cabildo nacional, como una de las opciones, o nueve cabildos departamentales, pero un mega cabildo nacional, para que claramente rechace el golpe de Estado que se ha dado a la gobernación y al voto cruceño en el departamento de Santa Cruz. Esta asociación delincuencial gubernativa judicial, utiliza estos nuevos paramilitares, que no podemos hablar de fiscales ni de jueces, para dar golpes de Estado a todas las autoridades de oposición. Hoy día es el gobernador Camacho, a algunos les puede gustar más, a otros menos, pero lo que se está violando y vulnerando es el voto ciudadano. Mañana va a ser un alcalde de oposición, y pasado mañana va a ser un presidente de Bolivia que no sea del MAS. Entonces, esta mafia judicial y fiscal, es la que ya destrozó el Estado de Derecho, y está destrozando la democracia en el país. Y en este mega cabildo nacional, ¿por qué el epicentro de Santa Cruz? Porque el epicentro del golpe de Estado, el ojo del huracán que ha destruido la democracia ahora, en estos días en Bolivia, se ha dado en Santa Cruz, el golpe de Estado al voto ciudadano, que ha elegido su gobernador, y a la gobernación de Santa Cruz. Entonces, se puede pensar en este mega cabildo nacional, donde todos los ciudadanos movilizados, unifiquemos la acción. Todas estas marchas confluyan así un objetivo específico. Y en esos cabildos, o en ese mega cabildo nacional, según como lo hagan los organizadores, claramente se debería establecer, primero, desbaratar el golpe de Estado contra el voto cruceño y la gobernación de Santa Cruz, exigiendo que se restituya al gobernador al pleno ejercicio de sus funciones en el departamento de Santa Cruz. Segundo, exigiendo que todos los presos políticos, que son ya más de 180 presos políticos, se puedan defender en libertad, y que todos esos procesos fraguados y manipulados, con este falso invento del golpe de Estado, que en realidad lo dio Evo Morales contra la Constitución y la Democracia, se revisen con las nuevas autoridades fiscales y judiciales, cuyo mandato de ese mega cabildo o de los nueve cabildos departamentales tiene que ser que cambiemos de raíz este sistema putrefacto del Ministerio Público y de Justicia, garantizando un mecanismo, como lo hicimos con el censo, y que la Asamblea Legislativa coadiuve para garantizar un mecanismo para que tengamos fiscales y sobre todo jueces, altos jueces este año, que sean verdaderamente independientes, imparciales, idóneos, y que estén al servicio de la verdadera justicia para todos los bolivianos. Fíjense lo que ha pasado el día de ayer, el grupo violento de choque, promovido y dirigido por este gobierno, resulta que los ciudadanos que están ejerciendo un derecho constitucional pacífico a la propuesta, no tienen el resguardo de la policía, es decir, la policía boliviana se ha vuelto en otro grupo paramilitar a favor del MAS, porque no protege a la ciudadanía que está ejerciendo el derecho constitucional pacíficamente a la propuesta. Ustedes han sido testigos, sobre todo en la marcha de la zona sur, de qué manera, señoras mayores, mayores, adultas mayores, han sido atacadas con piedras, con juegos de pirotecnia, con una serie de elementos contundentes, inclusive han sido dañadas en su integridad física, en su integridad moral y en su dignidad. Entonces, el principal responsable de haber convertido un escenario de concertación, de paz y de reencuentro que generamos con la ley del censo, y repito, yo he sido uno de los tres parlamentarios, ustedes son testigos, que he formado parte del comité redactor de la ley del censo concertada, es el presidente Alce Catacor, y ahora ha cambiado con esta asociación delictiva gubernamental, judicial, a un escenario de confrontación, de polarización, de división, dando el golpe de Estado a la gobernación de Santa Cruz y al voto ciudadano de los cruceños, y mañana van a ser los alcaldes de oposición, y pasado mañana va a ser el presidente de oposición que no responda al MAS. Diputado, ¿cuándo debería llevarse adelante este mega camino que usted propone? Bueno, en realidad esta propuesta ya ha surgido de las plataformas ciudadanas y de algunos representantes de comités cívicos, entonces, una de las opciones es hacer un solo megacabildo, ¿por qué en el departamento de Santa Cruz? Porque en el departamento de Santa Cruz se ha dado el epicentro de este terremoto contra la democracia que es el golpe de Estado contra la gobernación y contra el voto de los ciudadanos cruceños. Esa es la razón. Ese es un tema que lo van a definir los organizadores. Nosotros estamos pensando que esta sería la mejor forma de que contribuyamos a unificar toda esta ciudadanía movilizada y que sea un cabildo o nueve cabildos el mandato claro. Restitución del gobernador para dejar de lado el golpe de Estado, para anular el golpe de Estado a la gobernación de Santa Cruz. Restitución al ejercicio pleno de sus funciones como gobernador en respeto del voto de cientos de miles de cruceños que han votado por esa autoridad. Segundo mandato, que todos los presos políticos que ya son más de 180 se defiendan en libertad y que sus procesos penales fraguados y montados con el invento del falso golpe de Estado que no ha existido se revisen con las nuevas autoridades fiscales y judiciales que este año se las tiene que investir y se las tiene que designar. Tercero, que se remueva de raíz este cáncer putrefacto del sistema del Ministerio Público y de justicia que ya no son jueces y fiscales son paramilitares que se remueva de raíz a estos paramilitares y que se designen nuevas altas autoridades judiciales con un mecanismo que como hemos hecho con el censo colabore la Asamblea Legislativa para que ese mecanismo de designación porque ya saben que están en curso inclusive iniciativas de reforma constitucional a cargo de juristas independientes ese mecanismo o cualquier otro nos garantice una justicia verdaderamente independiente imparcial y de alta calidad profesional. Se lleva adelante una audiencia cautelar ahora mismo y la fiscalía está pidiendo la ampliación de la detención preventiva de Camacho de 4 a 6 meses. El oficialismo dice que las marchas y las protestas van a contribuir a que eso se dé y es más que todo perjudicial para Camacho. ¿Cómo toma esta oportunidad? ¿Cómo dará el resultado? Vamos a vivir la misma película ustedes saben un solo hecho debería ser un solo proceso un hecho inventado que nunca existió lo convierten en 10 procesos viene el golpe 1, el 2, el 3, el 4, el 5 como pasó en el Hotel Las Américas y un proceso que en todas sus fases de acuerdo a ley debería durar 3 años las que duran 3 y más años son las detenciones preventivas y no termina el proceso entonces a Camacho le va a pasar lo mismo que a Áñez es lo que quiere el gobierno o sea te detienen primero con un invento y con un proceso fraguado los paramilitares fiscales y jueces y después de los 3 meses se siguen inventando cosas y eso se va extendiendo al infinito y ahora tenemos el nuevo ministro Matón que es investigador fiscal verdugo y juez rompiendo la recomendación del GII que se las he traído aquí se las voy a dar que dice el GII recomendación 14 escuche señor ministro Matón Castillo garantizar la independencia del sistema de justicia lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse así como garantizar recursos presupuestarios para el órgano judicial ¿cómo es posible en cualquier país que tenga un estado de derecho si un ministro hace semejantes declaraciones y se convierte en verdugo investigador juez fiscal lo destituyen inmediatamente ¿qué clase de estado de derecho de él? ¿qué clase de democracia? estamos de acuerdo siempre y esa es la otra gracias por la pregunta esa es la otra vileza de esta asociación delictiva gubernamental judicial que les hacen creer a las víctimas de Sacabi y Sencata que en el tema del falso golpe están haciendo justicia para este caso mentira revisen las declaraciones del representante del alto de las víctimas de Sacabi y Sencata ¿qué dice el señor? dice los únicos víctimas de esto son Evo Morales Álvaro García Minera los verdaderos terroristas y golpistas el 2019 y las víctimas de Sacabi y Sencata no existen en los procesos hechos hasta ahora por supuesto estamos de acuerdo con que haya justicia y para todas las víctimas no solo Sacabi y Sencata Montero las de Prado La Paz acuérdense de la civista Llanos el ataque en Vilavila el secuestro de personas en el bus la quema de las casas de Casimir Alema de Waldo Albazacín pero con estos paramilitares fiscales y jueces vamos a tener justicia en Bolivia esa es la pregunta por supuesto que no hay que cambiarlos a estos paramilitares y ese es el desafío de este año y el ministro de justicia nos quiere tomar el pelo no nos va a tomar el pelo señor Lima no vamos a entrar al jueguito del defensor que usted saca su reglamento con sus parlamentarios y cree que con un tema ritualista y mecánico nos ha mareado la perdiz y ya nos ha convencido de que vamos a tener buenos jueces en Bolivia esa parte final es cierto y es muy 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 cierto que todos estos procesos inventados fabricados tratando de únicamente limpiar la cara al gobierno tratan de borrar el fraude argumentando un golpe retrasan la justicia para las víctimas de Sencati y Sacaba ya lo dijeron los familiares que ni siquiera los han querido recibir que Lidia Pati ni siquiera se ha ido a reunir hace un tiempo con ellos de hecho en una entrevista con María Galindo ella le pregunta María le pregunta Lidia Pati deme un nombre de los familiares de la víctima y no sabe no sabe porque ella es un instrumento de la dictadura y ella contenta por supuesto porque luego viene su su embajadita viene su premio y todos estos procesos ilegal fabricados para perseguir y encerrar opositores para darle golpe a la gobernación de Santa Cruz retrasan la verdadera justicia las víctimas de Sencati y Sacaba ya se han pronunciado hace algún tiempo hoy en día no sé por qué no lo hacen probablemente hay algo de por medio que no sabemos pero la cuestión es esa este caso en contra de Áñez de Camacho de Pumari de la Unión Juvenil etcétera etcétera no le trae justicia a las víctimas de Sencati Sacaba y que no son las únicas víctimas que hay de los más de 100 muertos en la gestión de Evo Morales las legales e ilegales que hay de los muertos en Montero que hay de aquellos que fueron secuestrados de los buses y torturados y jovencitas también abusadas no hay justicia para ellos ¿por qué? porque esos delitos esos actos violentos y reprobables los cometieron los delincuentes a favor del MAS los grupos de choque que el MAS financia y para ellos no habrá justicia nunca por un tema de imagen podrida que tiene el gobierno que trata de tapar con el caso uy golpe de estado y es así lamentablemente la paz y esto debería molestarle mucho a los paseños no sé por qué no lo hacen no sé por qué no se levantan en contra de eso precisamente y tienen mucho que reclamar y es algo que deberían porque eso esta imagen de centro de concentración le afecta a su departamento han destruido el gobierno está destruyendo la imagen de la paz señores déjenme su opinión por favor muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla un saludo y nos vemos en otro video más Gracias.